Y una vez más, Cumbias Pauferas Cumbias Pauferas Jejeje, y las Cumbias Pauferas en San Luis Potosí se escuchan Jejeje Pausa Alberto Gutiérrez, DJ Y una vez más, Cumbias Pauferas Cumbias Pauferas Yo soy el indio artista que salió de la montaña Pausa Alberto Gutiérrez, DJ Yo soy el indio artista que me quiere, no me caña Yo soy el indio artista que me quiere, no me caña Vengo recorriendo el campo y cantando por los caminos Y las Cumbias Pauferas Jejeje, y las Cumbias Pauferas en San Luis Potosí se escuchan El indio artista, ese soy yo El indio artista, ese soy yo Yo soy el picaflor de las mujeres Y soy el picaflor de las mujeres Y una vez más Cumbias Pauferas Cumbias Pauferas Pausa Alberto Gutiérrez, DJ Música 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 Y las Cumbias Pauferas Jejeje, y las Cumbias Pauferas En San Luis Potosí se escuchan Jejeje Yo soy el indio artista que salió de la montaña Y una vez más Cumbias Pauferas Cumbias Pauferas Cumbias Pauferas Y escuchan que me quieren y no me engañan Vengo recorriendo el campo y cantando por los caminos Cándale, grando, convicando a todos los campesinos Cándale, grando, convicando a todos los campesinos El indio artista, ese soy yo El indio artista, ese soy yo Yo soy el picaflor de las mujeres bonitas Y soy el picaflor de las mujeres bonitas Y una vez más Cumbias Pauferas Cumbias Pauferas Cumbias Pauferas Cumbias Pauferas Cumbias Pauferas